Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar en esta ocasión imágenes de Transformers Masterpiece Movie Starscream y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver tanto en su modo robot como en su modo vehículo a Starscream bueno, pasemos a la siguiente imagen, acá lo podemos ver en modo robot acá podemos verlo en modo vehículo como todos sabemos es un avión de combate F-22 Raptor bueno, aquí nuevamente en su modo robot bueno, aquí podemos verlo en su modo robot que está armado aquí con una sierra y bueno, esas eran todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao